Ya, ya está transmitiendo ¿Qué onda chavos? No sé si hay alguien viéndolo, pero pues si ya se lo ven posteriormente, pues chido Aquí andamos en llamadas, son las 8 en punto Vamos a empezar el partido de Semifinal de SRW League Entre Hornerus Y Undernoth Por ahí está ya Ya este Fabián Ramos ahí diciendo que vamos a hacer Los casters Y ya manda el roster del 2 contra 2 El formato va a ser CRL West Sí, sí, sí El mismo que vieron en sus pantallas Cuando andaban con aquellas ondas De ese torneo Que organiza Supercell Vale, el 2 contra 2 De Undernoth es Rodrigo y Bastian Pues ahí Aquí tenemos algunos invitados Por aquí está Fabián Sandoval Que es parte del staff De Horneros ¿Qué onda Fabián? ¿Cómo estás? Vale Muchas gracias, muchas gracias Fabián Pues ahí somos primerizos Ya nos tendrán paciencia Por ahí también tenemos a Nacho Jugador de Horneros y Sports Horneros y Sports Horneros Team ¿Cómo andas Nacho? Pues ya ven Nacho Nacho es de pocas palabras Pero muy bueno Muy buen jugador Nacho Lo que sea Lo puedan conocer Y ver cómo juega Y ahí por si Tienen alguna Propuesta para que se lo lleven Y le paguen Pues Ahí está Con los oídos abiertos ¿Va mi Nacho? Vale Pues ya Ya está a punto de comenzar Fabián Ramos Pide partida Y Basti del otro equipo Ya nada más falta Chanona Pero Chanona No sé si está conectado Vamos a ver Si está conectado Chanona Si no Esto no va Si si está conectado Pero no acepto partida todavía No pues muy bien La verdad La verdad La verdad Yo he visto bien al equipo Ha crecido mucho Eso que tiene que ser Un mes Un mes 25 24 días De haberse creado Y la verdad Hay mucha calidad De jugadores Vamos Pues ya empezó El partido Pues ahí empieza Ahí está En la parte de abajo Fabián Ramos Y Chanona Y en la parte de arriba Basti y Rodrigo Fabián Ramos y Chanona Son de Borneros Y en la parte de arriba Basti y Rodrigo Pues la verdad Vale, vale, vale Bueno, vale Bueno, hasta el momento Yo pongo la parte de arriba No me traerá Lo mejor Pero eso me parece que Caíba Aquí no ¡Ah, sí! ¡Diga, despírate, cazabuezo! Yo digo por sí, a ver si se está transmitiendo todavía Pues fallas técnicas Si es caso, ya está transmitiendo De primerice ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Sí, yo también Ahora sí que por ejemplo nada más tenían Por ahí un veneno Para poder defender ellos No, sí tenían dos venenos, la verdad es que el matchup sí estaba igual Pero lo que le ayudaba mucho Ahí a Horneros es el counter Que le traían a los nobles que ellos traían Pues, ajá Y que su jaula no les servía de mucho Aunque la pusieron los dos en el mismo mazo Del otro equipo Sí, en el dos contra dos Bueno, más bien depende del matchup Porque por ejemplo, si el matchup Es como lo vimos en el anterior De ataque directo A torre Pues no les sirve de mucho Pero la jaula del forzor está rotísima Está rotísima esa carta Pero pues ya vemos por la parte de abajo Si nos puedes decir Fabi, ¿cómo están acomodados? Pues sí se veía fuerte Pero la verdad no tienen como No tienen el elixir suficiente Para poder apoyar ese push Y el otro equipo Pues ya le defiende perfectamente No va a pasar a mayores A lo mucho nos defiende daño Y bueno También por aquí tenemos a Nacho Nacho que anda muteado Pero pues Nacho también nos está apoyando Aquí en la transmisión un ratito Al parecer esta partida Ya está más decantada Para el equipo de Under North La verdad es que en el elixir Pues van un poco parejos Pero sí le veo Un poquito más el match A Under North ¿Tú qué piensas, Fabi? Sí, más que nada Que porque por ahí Este Bueno, pues eso ya al parecer Va a ser Torre Te comentaba Más que nada Porque por ahí En dos contra dos Ya está Van invictos Lo que es Chanona Y Fabián Ramos Pero por aquí pues Se les va a ir esta Yo creo que ya Muy difícil la levantan Ya 33 segundos No alcanzan a hacer el daño suficiente Y menos sin el elixir No sé tú qué piensas, Fabi Pues de alguna manera Ellos no tienen nada del elixir Para defender todo eso Que está ahí pegando Esto creo que se va a empatar Le están sacando la vuelta De una manera épica Creo que esa jala del forzudo Era totalmente innecesaria También ese Baby Dragon Igual hubieran puesto Algo más sencillo Pero pues bueno Se viene Tiene muchísimo elixir Este, horneros Por ahí Lo malo es No, no, no Se viene un push Bastante fuerte Yo creo que sí Fue un error Aventar ese Ese Pues ya ni te digo nada Porque ya se recuperó todo Ya que te puedo decir yo Ya vi, ya vi No, no, no Andás aventando